Hoy tuve un imperio al amanecer Que perdí después de ver el sol caer Joder, te daría todo lo que quisieses A cambio de ser tu príncipe Dime que merece, si nada es como es Te miré y soñé, luego caí de golpe No sé qué decirte, soy un torpe Solo sé amarte, vivo al revés Mis pies tocan un suelo poco estable Por eso volé, siempre que pude Te quiero dejar entrar, pero tengo la duda De la sangre que después pasa del amar Que le quieres a él más que te cunda Yo no te puedo parar, solo amar Soy un idiota, pero eh, hay mucha honra No hay recompensa por ser buena persona Pero qué mal da, nos acabamos por encontrar No sabrás si me dejas marchar Te aviso que te... Parecía que se acababa Parecía que podría escribir toda la vida Que no me saciaría Solo me alivia tenerte cerca mía, tía Me encanta la poesía Mas si sean las lágrimas Llenan páginas como si fuera una máquina Eres única, eres mágica, eres otra más Te vas, dando cuenta poco a poco de las cosas Dime que tú no ves el mundo rosa Dime que te sientes sola Y en mí piensas que no soy un cualquiera Que besas, que soy el chaval que miras y te llena Nada merece la pena entre tanta mierda Estas letras, que serán de ellas, que será de mí Te pido a ti que me saques ya de aquí Estoy sufriendo y odio vivir, no así morir Quiero morir como un mártir No me gusta ni lo fácil ni lo gratis Directo a mi propio fin como un misil Quiero ser tu cojín cada puto día gris Dejar de echar cada semana la bilis Por no verte en este lugar tan macabro Yo diría pero estoy ocupado pensando En cruzar el libro, nadando y marco Sin vista a mí, sin que te dijese nada Y desapareciste de aquí como un fantasma Por la puerta de atrás, por donde se van Las que nunca más en la vida se recuerdan Escúchame, yo seguiré siendo un desastre Un puto cáncer para la gente que me quiere Un puto cáncer para la gente que me quiere Un puto cáncer para la gente que me quiere Un puto cáncer para la gente que me quiere Un puto cáncer para la gente que me quiere